Quiero que miren este video conmigo, ¿eh? Creo que se van a dar cuenta muchos de ustedes cuando vengan a Nueva York y es que son las bancas, nunca son planas. A ver, ¿por qué les digo esto? Este es una banca que estamos en el parque, este parque se llama Zuccotti, estamos en el distrito financiero. Lo grabé exactamente hace dos años aquí en Zuccotti Park, downtown Manhattan. Y quedé fascinado con el término de arquitectura hostil, diseño hostil o arquitectura antiindigente. Desde ese día no he parado de notar que la ciudad de Nueva York está llena de este tipo de arquitectura. ¿Pero por qué? ¿Y cómo se presenta esto en la ciudad? Se van a sorprender en los lugares menos pensados, se los juro. Vamos a recorrer para que vean, para que vean. A ver, estoy en Zuccotti Park y aquí fue donde grabé mi video de TikTok que se hizo muy viral en ese momento. Y todo el mundo me reputió, ¿por qué? Porque me olvidé de mencionar que aparte que es arquitectura hostil, yo dije que era para que la gente no se eche a dormir. No me mencioné que también es anti-skaters. Bueno, tiene varios propósitos. Y aparte el material es muy frío cuando lo tocas y te sientas, no te da nada de quedarte aquí mucho tiempo. Y ese es el propósito de este tipo de arquitectura. Ven estas tranqueras, espero que los autos no vayan en contra. Porque es de una sola vía nada más. Porque aquí pasó todo lo del atentado, ¿se acuerdan? Y hay muchas calles que las hicieron o que las trabaron con esto para que los carros no puedan circular por esas zonas. A esto le dicen arquitectura defensiva. A ver, es fascinante este tema de la arquitectura, diseño hostil. No soy un experto, ni pienso hacerlo, ni voy a hacerlo. Por eso escribí un amigo, Víctor, que sabe muchísimo del tema. Y es genial lo que me manda. Se le llama arquitectura hostil, defensiva, excluyente o cosas similares a las intervenciones en espacios públicos que buscan excluir a algunas personas o limitar algunas actividades. Ejemplos de esto son el diseño de las bancas de forma de tal, que solo puedan ser usadas para sentarse e incluso no ser tan cómodas para evitar que se ocupen por tiempos prolongados y no para echarse. Otros ejemplos son púas o rejas que no permiten que la gente se siente o eche en la parte frontal de un edificio. También hay diseños que evitan que se realicen ciertas actividades como andar en skate. El uso del término es más común para intervenciones de diseño que tratan de disuadir al habitante de calle de dormir, sentarse o pasar mucho rato en parques, frontis de un edificio, bancas, etc. Estas intervenciones son quizás más comunes a las afueras de edificios de zonas o en zonas más pipirinais, como le dice él, de mucho dinero, de dinero. Lo que se le suele criticar es que son estéticamente feas, que pueden resultar peligrosas y que son medidas anti... pobres. Un ejemplo para nosotros que es más palpable. ¿Se acuerdan cuando pasábamos por el barrio y colocaban en los bordes de las paredes vidrio roto? Era una especie de seguridad para que... para nosotros era arquitectura defensiva. En cambio, y para la otra persona va a ser lo que es, un impedimento. Atrás está la estación Fulton Center. Una de las estaciones más importantes de esta zona de Manhattan y que no tiene ni 10 años de construida y costó miles de millones de dólares en reconstruir luego del 2001. Es una de las estaciones que yo más uso y que me parece más linda con este domo de cristal y vidrio, pues espectacular. Que parece una réplica de alguna basílica en Italia. Costó cientos de millones de dólares, pero alrededor de toda la estación no ves una sola banda. Solamente tiene estos rieles donde puedes apoyarte para descansar. Más que eso no hay. Y es interesante porque es una estación gigante. Otra cosa, miren esto de aquí. Estas separaciones para que no te puedan ni siquiera sentar. Y si te quieres sentar, tiene estas barras aquí súper incómodas para que no puedan ir a descansar. No esto está alrededor de toda la entrada de la estación. Que te genera que no quieres quedarte aquí un segundo más, no te puedas sentar y te tengas que ir a algún lado. Les digo que comencé a recordar todos los lugares que he pasado, que tienen cosas parecidas. Te das cuenta que está en casi toda la ciudad. Este corte comercial es significativo. Perdonen a todos los que están viendo el video, pero la ropa Resilentos está en la tienda. Hace mucho tiempo, solamente que ahora hemos resurgido de las cenizas. Chicos, estoy dejando el enlace en la descripción para las personas que quieren comprar estas cositas preciosas. Tengo beanies, tengo hoodies. No le digo en español porque no me van a entender en mi español peruano. Pero tengo capuchas, tengo chullos. Todo está en mi página web. Así que nada. Van a recogerlo en Nueva York, pueden usar el código RECIFREE y el delivery lo hago yo en Times Square completamente gratis. Y si no, ponen su dirección y entrego a todos Estados Unidos y Puerto Rico. Sigamos con el video. Sus defensores del diseño, de este tipo de diseño, dicen que ayuda a prevenir y a mantener el orden en la organización, la limpieza. Y como le dije, prevenir ciertos comportamientos no deseados como personas durmiendo, skaters, etc. Hay una teoría que se habla mucho cuando mencionas ese tipo de arquitectura que se llama la teoría de la ventana rota. Esa teoría es usada en muchos espacios. Particularmente aquí es que quieren prevenir que ciertas áreas tengan ciertos comportamientos para que no atraiga a los mismos personajes en este caso. Es decir, quieren prevenir que la gente duerma, se siente o haga actividades que no deberían hacer. ¿Ven esto? Estas púas de aquí. No te puedes sentar ni echar ni hacer absolutamente nada. Está en las ventanas de todo este predio de aquí. Yo me sentí ahí nada más. Aquí no lo puedes hacer. Para que sepan que ya las púas de metal se prohibieron hace mucho tiempo. En Nueva York porque eran muy peligrosas. Prevenían el sentarse o dormir, pero también si te tropezabas y caías ahí, te podía causar un daño increíble que pasó. Por eso que se paró. Y lo han reemplazado con muchas otras cosas. Miren, por ejemplo aquí, para tapar el espacio que quedaba en la ventana, le pusieron macetas. Entonces ya no aparenta como lo que era. Acá también taparon con una maceta y se ve lindo. Bueno, no está cuidada, claramente, pero ya no se ve como si fuera tan hostil. En esta calle de Tribeca aquí, la verdad, Tribeca es como un oasis, ¿ven? Esta calle es preciosa. Miren, ahí hicieron un huevito, un frijolito aquí en Tribeca. ¿Ves? Cosa de millonario, ¿ven? Miren. Estamos en el edificio Jenga. Muy raro. Para que, para que vean, la arquitectura hostil puede ser tan sutil como simplemente no proporcionar un lugar para sentarse. O tan obvia como un muro o una cerca para mantener alejadas de las personas o los animales. O tan agresiva como postes metálicos incrustados, las espinas, las púas en la ventana. Estos diseños pasan actualmente, a menudo, desapercibidos con el ajetreo para el paisaje urbano. Porque no solamente es la presencia de, sino que también la ausencia de. Uno de los principales problemas del subway de Nueva York, de las estaciones, es que no hay baños. Y no hay lugar donde sentarse para la cantidad de gente que hay. Esta, yo le diría apoyadora. No sé cómo llamarla. Pero especie de banca sin banca. Solamente es la parte de la espalda. Acá se pone un revuelo en la ciudad. O sea, la estación 23 parece que ha sido un piloto donde han sacado bancas. Y han puesto esto para que los indigentes no puedan dormir en las estaciones de subway. Y es lo más... Yo creo que no vale la pena porque prefiero apoyarme. Miren, es tan delgadito que la verdad te resbalas. Ni siquiera te puedes apoyar. Estoy en un espacio conocido como espacio público de dueños privados. Creo que algo así se debería traducir en español, creo. Que luego se lo voy a... Se los cuento en un poquito porque es muy, muy interesante con este tema de... Invierno es de los momentos donde las estaciones de subway y los carros también se vuelven refugio para muchas personas que viven en la calle por el tema del frío. No te puedes caer en la calle porque morirías de frío. Y la ciudad está haciendo todo para prevenir eso porque quieren que las personas entren en el sistema de refugio. Que al día de hoy, como ustedes saben, están atorados. Están básicamente colapsados. Esto no lo veían venir. Estoy en la 33, 34 con la octava avenida. En las escaleras del Correo de Nueva York. Esta hermosa entrada con estas columnas griegas que siempre me han gustado. Y el que vive aquí o trabajaba por el área sabía que las escaleras eran usadas por todo el mundo. Para sentarse, para dormir, para estar. Hace unos meses la cerraron para poder recuperarla de todo lo que sucedía en esta área. Ahora no se puede usar. Las palomas. Básicamente es un lugar para que las palomas puedan comer y ya no sentarse. Ni siquiera para esperar tu tren. Porque miren esto. Bueno, creo que... ¡Holy moly! Bueno, hay un tipo que acaba de romper el vidrio de aquí. Este vidrio de acá. El tipo lo rompió y se fue corriendo. Era un jovencito, ¿eh? Lo estaban sacando de la estación. Dios sabe por qué. Salió amargo y no sé con qué lo rompió, pero fue dos segundos que lo rompió. Estoy en la estación Moynihan y no venía a mostrarles esto. Venía a mostrarles que esta estación es la que generó más polémica por los cientos de millones que se gastaron. Parecido a la de Fulton. Y no tienen ninguna banca. Y esto lo que hace es que la gente se tira al piso a esperar. Si te tiras al piso a esperar, viene la seguridad y te saca. Porque no se puede. Está prohibido. Y si hay algún lugar que pueda parecer un lugar para sentarse, está tapado con alguna barra para alguna cerca. A mí me parece increíble, la verdad, que una estación tan moderna y linda como esta la hayan pensado desde el vamos de no tener un lugar para sentarse. Vieron que miren este parque. Este parque ha sido inaugurado hace poquito. Es como un estrado con banquitas de madera y escaleras que no veo mayor seguridad. Y miren, me puedo echar. ¿Ven qué cómodo? Y la madera no se enfría tanto y se calienta tanto en verano. Y es porque también la ciudad tuvo que pasar una ley para prohibir todo el tipo de arquitectura hostil que sea peligrosa. Púas. Porque lo veía muy discriminatorio. Y directamente era direccionado al habitante de calle, al indigente. ¿Ven eso? Ese es el Madison. Abajito está Penn Stage, que es uno de los refugios no oficiales de muchas personas en invierno. Decenas de personas duermen ahí. Al no querer ir a los refugios, pues preferían dormir en las bancas o en el piso de la estación porque les daba el calor que necesitaban para no morir de frío en las calles. El tema de, como les decía, de los espacios públicos con dueños privados es interesante porque Nueva York en los 60 fue pionero en esta iniciativa. Es, les decía el privado, pues construyeme cierto metraje de área pública para que el público pueda usarlo y yo te doy cierto beneficio a la hora de construir, digamos, más metraje para construir. Y esto fue, pues, música para los oídos de la inmobiliaria. Pero hubo un problema. Lo que se entiende por espacio público en los 60, pues, es diferente a lo que se entiende ahora. Básicamente, muchos de los desarrolladores inmobiliarios violaron algunas normas a la hora de construir las plazas, digámoslo así. Algunos no les ponían bancas, otros a las bancas las hacían muy incómodas para que no te quedes mucho tiempo. O encontraron que no estaba abierta al público, solamente era para uso del edificio. Entonces, esto generó, pues, que se fiscalice con mucho más, con mucha más atención todos los espacios públicos, privados, que en Midtown lo van a encontrar en absolutamente todos lados. En el 2017, la ciudad prohibió. Prohibió que le instalen cualquier cosa que limite la comodidad al sentarse. No incluyeron los separadores para brazos. Que básicamente es lo que se usa ahora para que la gente no pueda echarse. ¿Ven esto de abajo? Bueno, este es un gran ejemplo de lo que un lugar privado de uso público es. Un árbol, escaleritas, donde sentarse, arbolitos. Es un espacio ganado, honestamente, para este superedificio que supongo que ganó en altura. Nosotros ganamos en espectáculo, miren. Ponen arbolitos y esto está controlado por ellos. O sea, ellos lo pueden cerrar, tiene un horario. Ellos lo mantienen, ellos lo organizan. Y todos nosotros disfrutamos de los espacios, ¿ven? En lo personal, en lo personal yo creo que muchos de nosotros que trabajamos en la calle o dando vuelta por todas las, agradeceríamos unas bancas de vez en cuando, en cada cierta distancia. Porque la verdad cada vez son más escasas y cada vez son más incómodas, como lo tocamos en todo el video. Ahora me parece que por muchas razones esto es ilegal por el tema discriminatorio, pero existen y han quedado en el lugar. Igual es paradójico, ¿no? Una ciudad que se jacta de que todos caminamos mucho, no tenga lugares para descanso, estaciones de trenes especialmente. Es increíble. A veces la única esperanza que tenemos es entrar al subway y sentarnos para volver a casa. Pero bueno, ¿a ustedes qué les parece? En su ciudad pasa eso, lo han notado. Quizás después de este video pueden notarlo más. Porque he visto lugares que yo no pensaba la verdad ver este tipo de diseño, que es curioso y un poquito inhumano. Gracias por estar y gracias Gerubines por apoyarme mensualmente. Nos vemos en el siguiente video. Gracias a todos ustedes.